Comisión de Estudios Legislativo Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por cinco minutos. Realizará la presentación de dos dictámenes en una intervención, por lo que nos ajustaremos al tiempo, señor. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Con su permiso. El primer dictamen que posicionamos, reforma el párrafo sexto del artículo 87b2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en materia de establecimiento de clínicas veterinarias públicas. Este tema, primero, es muy importante, ya que se trata de seres vivos que comparten nuestro entorno, el caso específico de las mascotas de compañía que llegan en ocasiones a considerarse hasta parte de las familias. Proporcionar atención médica preventiva es una iniciativa que beneficia a la comunidad y a los animales en diversas formas. Ya sean nuestras mascotas o aquellos que viven en estado salvaje, desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad. Acompañan a las personas. Sin embargo, a menudo nos enfrentamos a una triste realidad. Muchos de estos animales no reciben la atención médica que merecen. La propuesta de este dictamen tiene un doble objetivo. El primero, proporcionar atención médica preventiva que incluye vacunas, estudios de salud regulares, desparasitación y consejos sobre el cuidado apropiado de las mascotas para garantizarles una atención médica adecuada. Y el segundo objetivo, brindar un tratamiento expedito avalado por médicos veterinarios capacitados, certificados para que estos animales puedan enfrentar sus problemas de salud. Esto incluye cirugías, tratamientos de enfermedades, rehabilitación y otros servicios médicos especializados para buscar el bienestar y reducir su sufrimiento o prevenir enfermedades. En contexto, la creación de estas clínicas públicas también tendrán un impacto positivo en la comunidad en general. Vamos a reducir la propagación de enfermedades entre animales y mejorar la salud pública. Vamos a prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas. Además, con ello, se va a fomentar la adopción responsable de animales y evitaremos el abandono de mascotas debido a problemas de salud no resueltos. Para esta iniciativa es necesario que se trabaje con responsabilidad compartida. Asimismo, la aceptación de este proyecto de decreto es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con el bienestar animal y mejorar la calidad de vida de los animales. El segundo dictamen es el que adiciona y reforma disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de captación de agua pluvial, que ya refirió el senador Raúl Bolaños. El agua de lluvia es un recurso valioso y a menudo subestimado. Es esencial para la vida y para la gestión sostenible. Es un desafío global cada vez más apremiante. En este sentido, la captación de agua pluvial es una solución que marca una diferencia significativa en la conservación y uso responsable del recurso hídrico. Imaginemos por un momento la cantidad de agua que cae del cielo durante una lluvia promedio y que se desperdicia. Este recurso natural puede ser una fuente invaluable de abastecimiento para diversas aplicaciones. El procedimiento que se plantea implica recolectar y almacenar el agua de lluvia que cae en superficies impermeables como techos para su uso posterior. Un dato importante es que la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales cada año nos dice que en México caen cerca de 711 milímetros de lluvia por año, lo que se traduce a un billón 489 millones de metros cúbicos. El agua de lluvia no se aprovecha como debiera para recargar los mantos acuíferos. La gran mayoría de la precipitación se pierde y se va directamente al drenaje. Muy acucioso e importante también por la sequía que está azotando actualmente a la gran parte del territorio nacional. Hay que saber que actualmente no hay tecnología suficiente para captar, almacenar y aprovechar el agua pluvial. Los beneficios son múltiples. Reduce la presión sobre nuestros recursos hídricos finitos a medida que enfrentamos desafíos relacionados con la ya mencionada sequía y con el cambio climático. Cada gota de agua que podemos recoger y reutilizar cuenta en forma efectiva para mitigar también inundaciones urbanas y se reduce los escurrimientos de las aguas pluviales. En segundo lugar, la captación de agua pluvial promueve la autosuficiencia y la independencia en el suministro del recurso, lo que puede ser particularmente beneficioso en comunidades con acceso limitado a este bien. En este sentido, las propuestas vertidas en este dictamen pueden ser una solución sostenible y de bajo costo, que no sólo debe ser implementada en edificios públicos, sino también en hogares, escuelas, empresas, ya que los sistemas son de simple diseño y de mantenimiento. Estos constan de canalizaciones y sistemas de filtración que dirigen el agua recogida hacia tanques de almacenamiento donde se puede utilizar para regar jardines, inodoros, lavadoras y otros enseres domésticos que necesitan el agua. Además de sus beneficios medioambientales y económicos, la captación de agua pluvial fomenta una mayor conciencia sobre el valor del recurso y la necesidad de cuidar todos nuestros recursos naturales. Estamos dando un paso importante hacia la sostenibilidad, cumplir con nuestros compromisos ecológicos nacionales e internacionales a la conservación de nuestro planeta para dejar un mejor mundo a las generaciones futuras. Cada gota de agua que recolectemos es un paso hacia un futuro más sostenible. Los exhorto a apoyar estos dos dictámenes que son para el beneficio colectivo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.